Cristian Castro le presenta al mundo a su novia millonaria. El cantante Cristian Castro se fue de vacaciones por Argentina y además de compartir el paisaje sudamericano, también dio a conocer una noticia que tiene a todos sorprendidos. Cristian Castro tiene novia y es la millonaria Mariela Sánchez. Ahora, la pregunta que ronda a todos es, ¿quién es ella? Según la revista People en Español, Mariela Sánchez es una reconocida agente inmobiliaria encargada de ofrecerle alquiler y vivienda a diversas celebridades millonarias. La pareja gritó al mundo su amor a través de una publicación en Instagram, pero esta no fue la única prueba del amor que ha florecido entre Mariela y Cristian, ya que el cantante también reveló en medio del programa de televisión intrusos que durante el mes de febrero tienen planeado viajar hasta México para que ella conozca el país del intérprete de Azul. De acuerdo a lo que Castro ha revelado, el flechazo se dio por pura casualidad cuando él buscaba una casa para alquilar en Argentina, cuando vio a Mariela y quedó perdidamente enamorado. ¿Esperabas que Cristian Castro encontrara el amor en Argentina? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.